de las últimas horas en el siguiente corte informativo de 10 noticias. ¿Me acompaña? A través de un operativo simultáneo en ocho distritos judiciales, la Procuraduría de Justicia del Estado logró el aseguramiento de 42 inmuebles que operaban como casas de empeño, 15 deshuesaderos y 122 máquinas tragamonedas, entre otras irregularidades. Los establecimientos no acreditaron la legal procedencia de los bienes empeñados o en venta. Corporaciones policíacas de Tuxtla Gutiérrez detuvieron a más de 22 presuntos delincuentes durante el fin de semana, quienes se dedicaban al robo a comercios, casas, habitación y transeúntes. Este 25 y 26 de febrero, la Secretaría de Educación Pública realizará en 18 mil escuelas de Chiapas el programa piloto de la nueva generación de pruebas de logros en educación primaria, planea, evaluación que sustituya a enlace. Con una inversión de 2 millones 600 mil pesos, el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología cuenta con una nueva casa ecológica, compuesta por paneles solares, filtro de agua ecológico, aerogeneradores y un sistema de reciclado para que las y los niños fortalezcan sus conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente. Este mes de febrero, arrancó la temporada de rambután en el Soconusco, en donde esperan cosechar más de 15 mil toneladas y comercializar en el mercado nacional e internacional. Restaurantes, bares, cantinas, abarrotes, expendios y depósitos obtendrán un descuento al pagar la revalidación de la licencia, que les permite la venta de bebidas alcohólicas. Así lo dio a conocer Francisco Gómez Ballinas, vice presidente de la Canirac en Chiapas. En información nacional, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señaló que el INE no puede subordinarse a los partidos, pero tampoco puede ser omiso ante sus planteamientos. En información internacional, Charlie Hebdo vuelve a los kioscos esta semana con una portada en la que un perrito que representa al semanario es perseguido por una jauría de canes furiosos, entre los que se reconoce a Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, al papa y a un guiadista con el fusil entre los dientes. En cultura, con el objetivo de difundir la importancia de la música dentro de la cultura maya, en el Museo de Sitio Alberto Ruz Lugier de Palenque, inició el taller infantil Instrumentos Musicales Prehispánicos. Los deportes y diversas instituciones unen esfuerzos en pro de la activación física y organizan la carrera Carnaval do Brasil Chiapas de cinco kilómetros que se realizará la noche del sábado veintiuno de marzo. Con esto concluimos el corte informativo de 10 noticias, lo invitamos para que nos sigan las redes sociales en Facebook, es muy fácil, búsquenos como diagonal 10 noticias y Twitter arroba 10 noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!